Música Estás muy pensativo, pupilo mío Aristónteles Maestro, es que he estado tratando de encontrar una forma de expresar un pensamiento que seguramente nos inmortalizará ¿Y cuál es ese pensamiento, pupilo? Dímelo, dímelo, dímelo Solo ante el globo oftálmico del poseedor, se torna obeso el bruto vacuno Creo que no he logrado asimilar las palabras tan enredadas que has usado Dímelo otra vez Pero maestro, escucha Solo ante el globo oftálmico del poseedor, se torna obeso el bruto vacuno Bueno, no sé qué estás pensando ni qué cosas dices Pero yo voy a cuidar mi casa porque al ojo del amo engorda el ganado Pero, pero si eso fue lo que dije Bienvenidos a un capítulo más de la Real Academia de la Lengua Donde definimos vocablos, vocablos y más vocablos Iniciamos con no palito Advertencia clara de abstinencia sexual No palito Venga que sí Alabanza Dícese del lugar a donde va la comida en árabe Alabanza ¿Pero vos a quién saliste tan molestón? Yo creo que salía la mamita Celi La mamita Celi cuenta que a doña Antonia Cuando iban a la iglesia Le amarraba las trenzas a la banca ¡Ah! ¡Se levantaba! ¡Ay! El tirón de yegua ¡Ah! No, mirá que llego yo a traer a la mamita Celi para ir a pasear Y estábamos ahí parados en esquina Y me dice Mijo, ayúdame a pasar la calle Ah, sí, pero esperate que el semáforo se ponga en verde No, cuando se ponga en verde puedo pasar yo solita Mijo Caco, ¿qué es lo que estás haciendo? Ah, es que estoy resolviendo mis problemas de matemáticas, Keko Me metí a estudiar mi bachillerato por madurez ¿Y qué problema es el que tenías? Mira, pues uno con la matemática puede resolver problemas Por ejemplo, una madre es 21 años mayor que el hijo En 6 años el niño será 5 veces menor que su madre Pregunta, ¿en dónde está el padre en este momento? ¿Y cómo resolviste eso, Keko? Mira, pues tenemos la siguiente información, ¿verdad? Hoy el niño tiene X años Y la madre tiene Y cantidad de años Entonces sabemos también que la madre hoy tiene 21 años mayor que el hijo O es 21 años más que el hijo Empezamos a hacer el planteamiento Mira, pues Si la madre dentro de 6 años va a tener 5 veces la edad del hijo Significa que entonces la edad de la madre hoy más 6 años Es la misma edad del niño dentro de 6 años Entonces empezamos con toda la onda 5X más 30 que viene 5 por 6, 30 Igual X más 21, 6 Ahí está Entonces vamos a despejar y pasamos los 30 y los números que son con X para acá Y los que son sin X para allá Mira, pues tenemos la X, la pasamos 5X menos X es igual a 21 más 6 Y este que estaba sumando pasa restante ¿Ya viste? Entonces empezamos 5X menos X es 4X 21 más 6 son 27 Menos 30 menos 3 Entonces este que está multiplicando lo pasamos dividiendo Y el X que es menos 3 cuartos Menos 3 cuartos de año significa que menos 3 por 1 son menos 9 meses Y está clarísimo ¿Sabes dónde está el padre hoy? ¿No? El padre está fabricando al hijo en este momento ¿Ya tienes el regalo para mamá? ¿Qué tal una orquídea de flora? Búsquenla en la 11 avenida y 15 calle de la zona 10 Lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde Recuerde, ¡vas a querer tu orquídea! ¡Regresamos después del coste! ¡Qué asustos! ¿Cómo están mis negritos lindos? ¿Están bien? Yo estoy viendo aquí cómo reman aquellos muchachos Uno, dos, tres, cuatro ¿Cómo están mis negritos lindos? ¿Están bien? ¡Qué bueno, hombre! Yo soy Blas Pitaya El negrito más lindo de todos Y les tengo las adivinanzas que a ustedes les gustan ¿Ustedes saben cuál es el único animal que se muere entre los aplausos? ¿Y cuál más va a ser? ¡El zancudo! ¡Se murieron los zancudos! ¡Hasta la próxima! ¡Los remedios! ¡Permiso, los remedios! ¡Mire, ya nació mi patojo! Ya nació su hijo ¡Ay, ¿y cómo nació? ¡Nació bien, güey! ¿Cómo está? ¡Bien! ¡Bien! ¿Y cómo nació? ¡Es nene, es nena! Pues lo tenemos en observación porque no sabría decirle qué es Es más, si en diez minutos no lo hemos determinado Llamaremos al zoológico Entonces sí se parece a mí Vas a querer tu fruto bueno, barato, friquito, manzano bueno ¡Naranja, mayugado! ¡Naranja, mayugado! ¡Vos, de veras! Si no me vas a comprar, no mayugues, hombre Dejame el manzano y el naranjo bueno Estoy practicando para trabajar en un semáforo, vos Vos, esas plazas ya están difíciles de conseguir Vos, tan saturadas Ven, es cierto, vos Vos, Pedro Mirí qué pasó El witch y tu amigo, que el caidil, vos ¿Qué pasó? ¡Ay, mira, vos! Buen soldado era, fíjate, vos Pero ya lo dieron de baja, vos Lo dieron de baja ¿Ah, y por qué, vos? Hubo un operativo combinado, fíjate, vos Ah, sí, vos De fuerzas de seguridad y todo Porque había un gran asalto Se fueron, mirá, al lugar del asalto Que era un banco y no sé qué más cosas Y le dijeron, cuiden todas las salidas Y se fueron Al rato cuando entraron Ya se habían escapado los ladrones ¿Y no habían ellos cuidado todas las salidas, pues? Sí, vos, pero a nadie se le ocurrió cuidar las entradas ¡Ah, no te va! Amigos, esperamos que hayan disfrutado cada uno de los minutos de este subprograma Moralejas, el programa del buen humor para toda la familia Les recordamos que nuestros amigos de Prensa Libre Están cumpliendo 60 años de trabajar por un periodismo independiente, honrado y digno Se imaginan, desde 1951 trabajando para que todos los guatemaltecos estemos bien informados Así que, mis amigos, a comprar y a leer Prensa Libre Porque estar bien informados es mejor Terminamos el programa con la historia de una mujer admirable Una mujer ejemplar Una mujer única Una madre excepcional ¿Quién? Doña Célita Cabrera ¿Y cómo no va a ser una historia única y una mujer excepcional? Si es la historia de mi señora madre Una mujer que enviudó joven Y le tocó enfrentar la vida con cuatro hijos Y bueno, pues yo creo que hizo un buen trabajo Y para ella es este programa Y para ella es esta moraleja Gracias madre por haber hecho de nosotros hombres y mujeres de bien Digo yo Madre, te queremos mucho Y para todas las madrecitas del mundo representadas en tu persona Feliz Día de las Madres Dios me las bendiga, madrecitas lindas Ahora los dejamos en compañía de los errores que cometimos en la producción de este programa Y saludos de guatemaltecos en este bello país Para guatemaltecos que nos ven a través del canal 429 de DirecTV En todos los Estados Unidos de América Hasta la próxima semana Amigos, esperamos que se hayan disfrutado Hola, me llamo Diego Y quiero saludar a mi tío Roswell y a mi tío Estuardo Que ven moralejas en Boston Mi nombre es Carlos Cruz Y le mando saludes a mis tíos que están en Nebraska y en Los Ángeles Y los invitamos a que sigan viendo moralejas Hola, yo soy Vilma, estoy con Jimena Le enviamos un saludo a Damaris, Antonio, Abigail, a Yoaz Que nos ven, que ven moralejas en Estados Unidos Un programa divertido por todos preferidos Lo vemos en familia y con los amigos Ya no más introducciones y con muchas emociones Con sus chistes y frases vienen ya los personajes Por alejas, por alejas, por alejas De esta aquí Por alejas ya llegó Por Alejas, por Alejas, por Alejas ya está aquí Por Alejas, por Alejas ya llegó Por Alejas